en la torre de tribunales Continúan las audiencias por grupos en la torre de tribunales relacionadas estas audiencias con lo ocurrido ayer en el centro correccional Las Gaviotas, recordemos que de cuatro en cuatro han estado pasando estos reclusos, estos jóvenes acusados del delito de motín en esta en esta institución. Así que Cristian Martínez está en vivo desde este lugar, torre de tribunales para contarnos cómo se desarrolla la audiencia o las audiencias hasta ahora. Así es, continuamos en la torre de tribunales y desde aquí, desde la rampa del sótano de la torre donde se conocen las carceletas o mejor conocidas como gallineros es donde estamos transmitiendo más de ochenta reclusos de la correccional Las Gaviotas permanecen en este lugar sin ser escuchados en audiencia de primera declaración, otros ochenta y dos ya fueron escuchados y enviados a una cárcel de adultos como lo es el preventivo de la zona dieciocho o el centro carcelario de Fraijanes. Como podemos observar ellos están aquí pues desde ayer, desde anoche, prácticamente en total hacinamiento y pues ellos nos querían, nos quieren comentar algo acerca de la situación que se está atravesando aquí. Mire, pues la verdad es que no hemos comido nada desde ayer, no hemos dormido nada, estamos hasta peor que cuando estábamos allá en Gaviotas. Nosotros lo hicimos para estar mejor pero la verdad es que peor quedamos. ¿Ahorita para qué, para dónde los enviaron? Pues la verdad es que nos dijeron que nos iban a regar por todos los centros de mayores, más que todo no sabemos bien para dónde vamos pero sí nos van a mandar para mayores, esperando nuestros traslados, estamos. Muy bien, estos traslados sin duda se van a hacer en horas de la madrugada y pues según los protocolos de seguridad, pero también con mi compañero Bayron Secaida queremos mostrarles por este lado, por este lado permanecen otros adolescentes, pues mayores de edad, pero ellos ya, algunos también ya han sido escuchados en audiencia y podemos observar cómo es que en este lugar también los tienen en pues en total hacinamiento y se repiten, es repetitiva la situación que se atraviesa en los centros carcelarios y hoy es el sótano de la torre de tribunales, las carceletas, donde pues estos jóvenes han pernoctado aquí y sin duda pasarán esta noche también en total hacinamiento y sin ningún tipo de alimentos, tampoco se les ha permitido que sus familiares puedan ingresarles algún alimento para nutrirse, esta es la información que destaca desde la torre de tribunales también en este lugar ya se sienten algunos olores pétidos debido a la situación que se atraviesa, pues aquí más de 200 jóvenes, adultos, mayores de edad, porque recordemos que 38 fueron menores, ya fueron trasladados, retornados de nuevo hacia la correccional Las Gaviotas. Desde la torre de tribunales, este es el reporte, regreso con ustedes a estudios centrales. Gracias Cristian por este reporte de torre de tribunales, cuando son las 9 con 56, seguimos María Luisa. Así es, vamos a hablar de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti que fue trasladada a un centro hospitalario el día de ayer. La solicitud fue planteada por su abogado defensor Gustavo Juárez por su estado de salud que se que empeoraba a causa de una bacteria en su sangre, así lo indicaron. Ante esta situación se realizó una evaluación por el Inasif, de acuerdo a los resultados, el juzgado ve de mayor riesgo autorizó su chequeo médico, pero en el lugar se determinó que debía ser hospitalizada, por lo tanto, el sistema penitenciario debe hacer el informe respectivo por los delitos que se le acusa y la investidura que ocupó su seguridad es vulnerable e incluso ha denunciado amenazas de muerte. Javier Duarte aceptó ser allanado, pero rechaza las acusaciones que se le hacen porque su nombre no figura en los registros generales como propietario de los bienes inmuebles, así lo dijo una audiencia. He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México, no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de la federación de mi país. Se le señala de la comisión de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia y visita. El ministerio público dio a conocer las 19 pruebas presentadas en su contra y resaltó la adquisición de varios bienes inmuebles a través de socios y testaferros en diferentes lugares de México. El tribunal quinto aceptó la extradición y puso a disposición del ministerio de relaciones exteriores para que se dé el cumplimiento a la extradición de Duarte, misma fue la petición del ministerio público. En consecuencia se suspende el trámite del procedimiento de extradición y se ordena la entrega inmediata del reclamado al gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. Continuamos con más. Samuel Morales, conocido en el mundo artístico como Zayn y la vida nacional como el segundo hijo del presidente Jimmy Morales, estrenó su primer videoclip titulado Tenemos Algo. El hijo del mandatario ha incursionado en el mundo del reggaetón y cuenta con dos sencillos. Para el rodaje del video se obtuvieron dos escenarios, el monumento natural Semúl Champey y el sitio arqueológico Visco Viejo. Para el mismo debieron otorgarse los permisos que analizan el objetivo y la finalidad de las imágenes por la Dirección General del Patrimonio Cultural. Además, existe un acuerdo gubernativo que establece el derecho que el Estado tiene de cobrar por los derechos de imagen y reproducción de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. Nuevamente realizamos un recorrido por el altiplano en esta época de frío y lluvia. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Hablando de la historia de San Lucas Tolimán, los primeros pobladores que invitaron el municipio fueron de raza Cachiquel y llegaron en el siglo XVI, alrededor del año de 1540, cuando fue fundado. La información más antigua que se tiene del municipio fue la que escribió el primer alcalde, Juan de Estrada, en el año de 1579. Se tiene otras referencias procedentes del año de 1586 por Francisco Alonso Ponce, mencionando que el municipio era como un pueblecito. Cuando el arzobispo Pedro Cortés y la raza visitó Guatemala en los años de 1768 a 1770, menciona que el municipio pertenecía a la parroquia de Santiago Atitlán. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. El皆様 de spa del año de 1600. ¡Gracias por ver el conocido. se presenta un saludo para un final de el disque al desayuno? Definito, y siempre ville solo 78 00000. ¡Gracias por ver el apo?